La institución cultural del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus de México, les da la más grande bienvenida a este ya tradicional pasaje cultural. Son ya ocho años en los que hemos compartido con la comunidad en general el talento y entusiasmo de los jóvenes artistas de nuestros grupos representativos de danza, teatro, ajedrez, música y artes plásticas. Agradecemos de forma muy especial a las autoridades de Plaza Loreto por su gran apoyo en la realización de nuestro evento. Como siempre, nuestro deseo es acercarnos a la comunidad de la Ciudad de México y la respuesta que hemos recibido ha sido siempre de apertura y gran apoyo. Gracias por su colaboración. El día de hoy presentaremos a nuestros grupos de música, ensamble vocal, dirección Beto Castillo, quien nos presentará el programa de músicos, poetas y locos. Coro y orquesta de cámara, dirección Lisi Ceniceros, que nos presentará en el programa un nuevo sitio disponible. Fuerte el aplauso para recibir a los grupos representativos del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, generoso y cautivo, de los ciudadanos. Para la libertad, siento más corazones y arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, dentro en los hospitales, dentro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas penas crezcan en la carreta helada. Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, generoso y cautivo, de los ciudadanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carreta helada. ¡Suscríbete! 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara de 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 la Cámara La Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara de la Cámara 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 Como un regal Increíble tu luz Cuando la miro Como un regal Quiero alejar ¡Gracias! 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 Ah, 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 ah La realidad en la escurrilla, la de frío, la flor, el germen de olvido, la semilla, la verdad que se oculta en cualquier cosa. La realidad en la escurrilla, la de frío, la de frío, la verdad que se oculta en cualquier cosa. ¡Gracias! 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 Amante, amado yo te río, con letras rogas toda mi alegría. Por ti la pena entera gozaría. Sin ti la dicha fuera me castigo por amor, amante. Amado mi enemigo, si el amor me retira compañía. ¿Por qué sin ti la vida es ironía? ¡Gracias! 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 Me he dado vuelta a mi amiga, todas las colores de abril. ¿Quién le dijo que yo era rosa siempre y yo callando? Como si fuera la primavera y no soy tanto. En cambio el creo espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa principal. ¿Quién le dijo que yo era rosa siempre adentro del sonriendo? Como si fuera la primavera y yo muriendo. ¡Lalala, jalalala, 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 jalalala! ¡E-o, e-o, pa-ra-pa-pa-pa-pa-oh! ¡Lalala, jalalala, 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 jalalala! Que veo, que veo, la nena es para abajo Que se callaba maneras de me adentro de esta hermosa Como lo que fuera la primavera y yo muriendo Y de que puedo subirme de la brisa, la brisa, todas las flores de a mí Que se callaba maneras de me adentro de esta hermosa Como si fuera la primavera y yo muriendo Estoy muriendo Que la nuñez desde me adentro de esta hermosa Como si fuera la primavera y yo muriendo Estoy muriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!